¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludos, amigo, en los barrasco, ¿qué creen? El día de hoy nos venimos al Palacio de los Deportes porque vamos a vivir una experiencia única, maravillosa y que ustedes no se pueden perder a partir de hoy porque el video lo estaba grabando un día antes pero a partir de hoy pueden lanzarse a vivir esta experiencia maravillosa de Jurassic World Live Tour que solo va a estar dos semanas y que los boletos obviamente ya están a la venta desde hace unos días pero bueno, los voy a invitar a que vengan conmigo, a que vivan esta experiencia y digo, obviamente aquí en el escenario a los compañeros de prensa nos hicieron unas activaciones para poder tomar algunas fotos parece que el público en general no lo va a poder hacer pero bueno, van a poder estar desde sus butacas viendo este gran espectáculo que bueno, estoy seguro que les va a encantar todo, todo lo que van a ver hasta vengo muy ad hoc con mi playera de la YouTube pero bueno, ¿qué les parece si me acompañan para ver todo, todo lo que hay? porque estoy seguro que todo esto les va a gustar pero ya hemos hecho esto como 300, ya menos 400 soles ya menos 400 soles pero ya hemos hecho esto como 300, ya menos 400 soles bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!